Namikipa, Chihuahua. Es uno de los 67 municipios del Estado Grande. Su nombre significa lugar de garzas. También existe la versión de que significa Valle Bonito. Su cabecera, del mismo nombre que el municipio y su plaza principal, son testigos de todos los hombres que se reunieron por órdenes del general Francisco Villa para partir y comandar el ataque a Columbus. En aquel mes de marzo de 1916, comunidades como El Terrero, Sotomaynes, El Molino, La Hacienda, Cruces, Casas Coloradas, Santa Clara, Ojos Azules, El Oso y Cerritos, entre otras, presenciaron cientos de revolucionarios originarios del municipio que lucharon por nuestro país en esas sangrientas batallas de la Revolución Mexicana. E incluso, desde casi 20 años antes, cuando en 1893, desde el pueblo de Cruces, salió un grupo de hombres sublevados en contra del régimen porfirista. En 1826, Namikipa formó parte del municipio de Guerrero. En 1847, de Temosachi. Fue hasta el 29 de julio de 1884 que se constituyó como municipio autónomo. La cabecera municipal tiene su origen en una ranchería indígena llamada Namikipa. Los franciscanos fundaron la misión de San Pedro de Alcántara de Namikipa en 1763 con el propósito de evangelizar a los indios conchos. El municipio de Namikipa cuenta con distintos monumentos históricos como las ruinas de la Hacienda de Santa Clara y sus templos, algunos fundados desde el siglo antepasado. En la comunidad de la Hacienda se encuentra la que fue casa del coronel Candelario Cervantes, revolucionario considerado mano derecha de Francisco Villa. En la misma comunidad, a unos metros por el Camino Viejo, están las ruinas de la que fuera casa del ilustre escritor y piloto aviador Alberto Casadías Barrera, quien escribió varios libros sobre la Revolución Mexicana. Por el mismo camino, llegando a Namikipa, en el barrio de Aribechi, se encuentra el lugar donde vivía el mayor Juan B. Muñoz. Se dice que en este sitio estuvo Pancho Villa cuando pasó un avión del ejército estadounidense en la llamada expedición punitiva que tenía como principal objetivo capturar al caudillo y a Candelario Cervantes. En la localidad del Molino destaca su plaza y se encuentra el Templo de Nuestra Señora del Refugio, uno de los más antiguos edificios del siglo XVIII. Este barrio se dice que también fue tomado como cuartel por las tropas villistas. La localidad de Las Cruces, característica por su puente que comunica con la comunidad de Pueblo Viejo, donde se encuentra uno de los templos más antiguos del municipio que data del siglo XIX, y las ruinas del antiguo molino que era fuente importante del comercio en la región. Y en el terrero luce su plaza principal, considerada una de las más modernas y bonitas de todo el estado. En esta misma localidad se encuentra una mina que ya no está funcionando, pero que años atrás era una gran fuente de comercio y empleo en el municipio. Namikipa. Por su tierra se desliza el agua del río Santa Clara, que nace en los límites de Namikipa y Chihuahua. La planicie oriental es surcada por el río Santa María, que nace en el municipio de Bachíniva. Estos dos ríos tienen como característica el pertenecer a cuencas cerradas o vertientes interiores que caracterizan al territorio del norte de México. Ambos continúan hacia el norte y desembocan formando lagunas en el desierto de Chihuahua. Sin embargo, ambos ríos son represados. El río Santa María forma la presa del Tintero o Francisco Villa. En las comunidades del Tascate y Cruces, mientras que el río Santa Clara forma la presa Las Lajas o Adolfo López Mateos en el vecino municipio de Buenaventura. En Casas Coloradas aún sigue en pie las ruinas de lo que fuera el Templo del Santo Niño de Atocha, construido a finales del siglo XVIII. En el municipio de Namikipa, sus tierras y llanuras rinden fruto a través de sus grandes huertas y su producción de manzana. La agricultura, principalmente de frijol y de maíz, así como la ganadería con fuentes de gran producción y economía de su territorio. Grandes paisajes decoran sus alrededores. Desde la Cuesta del Toro puedes observar la belleza natural que engalana, dando la sensación de bienvenida al hermoso municipio. El Cerro del Picacho y el Cerro de la Mosca se aprecian retadores desde lejos. Pareciera que observan y vigilan las tierras que los hombres del campo día a día trabajan. Las albercas J.Y.R. y las albercas de Rancho de Gracia, el Parque La Tinaja, las cabañas de San Gabriel y la Presa El Tintero. Son notables sitios turísticos, pero también puedes visitar el restaurante Los Clásicos, que con más de 35 años en funcionamiento, te deleitará con su tradición y sabor. La Universidad Tecnológica de Lava Vícora, en Sotomaynes, es la máxima casa de estudios de la región. Actualmente cursan alumnos principalmente originarios del municipio, pero también de otros municipios aledaños. En Namiquipa, los deportes como el béisbol, el atletismo, el fútbol, el básquetbol o vólibol son actividades comunes entre los niños y jóvenes, lo cual se refleja en una cantidad de deportistas destacados. Los principales núcleos de población son la cabecera, Namiquipa, y las secciones municipales de Cruces, Colonia Óscar Sotomaynes, Benito Juárez y Santa Clara, así como las localidades de las colonias Agrícola Adolfo Ruiz Cortines, Agrícola División del Norte, La Guajolota, Casas Coloradas, Independencia. Además, tres colonias menonitas, Santa Clara, Jagüelles y Manzanillas. Rezan los versos del profesor Fernando Otsuka. Namiquipa, pedazo de patria que ha sabido vivir tu destino. Triunfadora y gustosa te muestras para todos aquellos, tus hijos, hombres nobles que surcan la tierra y producen la buena cosecha.